Despertar en el frío abismo de tu ausencia Deslodar por las horas perdidas mi habitación Recordar cada ánima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desandar en el sendero que escribimos juntos Estocar un silencio profundo en el corazón Descargar por las flechas de un amor profundo Descindir de nuevo por una edad que os sentía Esto se ha pegado en una tan alta que quiero encarar dos mil ratos Esto se ha deslunda de dudas y sombras de grato Esto es el día que duelen en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño en mi cama Esto es el día de miedo, de piedras y de lío Que cruza las oloras sin piedad Esto se necesita de noches y días No tiene final Bueno, para mí decir que la Dios sanaría Las escuelas y las oloras sin piedad